En estas fechas estamos en temporadas de updates, locos, y hoy tocó el turno de Haze Piece. De hecho, este video puede que salga un tantito antes del update, así que disfruten esta vaina, loco. La verdad, yo estoy flipando. Mira ese Gear 5, loco. Hay muchos juegos que tienen ya el Gear 5, pero este se ve más apegado al anime. Me encanta, me fascina, loco. Y pues el día de hoy van a aprender cómo conseguir este Gear 5. Y, obviamente, el Showcase del mismo. Si ustedes quieren saber todo esto y más, ya saben qué hacer. Coman frutas y verduras, tomen agua, bañen, se hagan sus tareas, se hagan ejercicio. Vámonos con una intro y luego con la vaina de hoy. Perfecto, los stats que les estoy manejando son los máximos 3750, acaba de mencionarse también el nuevo nivel máximo 3000 y la nueva isla en la que estoy, la School Island, locos. De hecho, hay más cositas. Se incrementó también el Bounty de 1.5 millones a 2 millones. Tenemos dos nuevos bosses. El Maze Boss V2, que ya lo van a ver más adelante en este video. Y también el Dragon Super Boss. Y algunas otras cositas más que vienen integradas con la update. Recuerden, códigos nuevos en la descripción del video. Y ahora vamos sin más al Showcase, locos. Chequense. Antes quiero mostrarles. Chequen la transformación, loco. Mira. Mira nada más. Un... Brutal, loco. Me hizo recordar cuando me vi el capítulo, güey. Está increíble, men. Vale. Vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿no? O de abajo hacia arriba. No, bueno. Les quiero mostrar el vuelo. Por aquí tenemos el vuelo. Vean. Una nubecita por ahí. Como la nube voladora. Pero de Luffy, loco. Bastante bueno. Y bastante rápido, ¿eh? Por lo que veo, no consume tanta estamina. Bueno, creo que lo normal, ¿no? Pero siento que está bastante usable. Bueno, ahora empecemos con el primer poder. Caminari Lighting. Checa. Oh, Dios, loco. Se ve increíble. Haze Peace nunca me decepciona, men. Ahí está. 3,796. Un hitsito. Vamos a ver la distancia nada más. Lo que me encanta de aquí es que tiene distancias súper enormes, loco. Así que no hay problema con la distancia. Ahora probemos Good Clap, loco. Pam. 4,176. Ah, no recuerdo qué accesorio tengo. A ver. Ok. Ahorita tengo la Green Bandana y la Green Cloak. Así que el daño que están viendo por ahí de la fruta es incrementable todavía usando otros accesorios. Bueno, ¿qué iba yo a probar? Ah, vale. Good Clap. ¿Cuánto hace? 4,176. Bastante bueno, loco. Espiritual Dominance. Vamos a ver. Ahí viene. Boom. 10 hits. 8,200. A la bestia, loco. Te viene pareciendo un poco al Conqueror Haki, ¿no? Vean. Ándale. Hay más o menos el cual lo duerme, ¿no? Se ve bastante bien, ¿eh? Me gusta. Y muy fluido, que es lo que me encanta, loco. A ver. A ver. Ahora probemos Gomu Giant. Pum. 9,872 hits. Y se hace enorme el Luffy Gear 5. Chéquense. Chéquense. Se ve bonito, loco. Muere. Y ahora, el último poder, que es de los más vistosos, yo creo. Background Gun, loco. A ver. Vamos a probarlo aquí. Ahí está. Viene. A la bestia. Checa esa vaina, loco. Y. Pam. 14,802 hits. A la bestia, loco. Se ve bastante bueno, ¿no? A ver. Venga, venga, venga. Pam. ¿Cuánto AOE tendrá esta vaina? ¿Será que le pega los 4 de aquí? A ver. Vamos a ver. Uy, sí. Sí les pegó, loco. Mira. Tiene excelente área de efecto. Está buena, buena rada, loco. Por ahí en los comentarios pueden dejarme qué les pareció este Gear 5 de Haze Piece. Y ahora vamos a ver cómo se obtiene, locos. Los requerimientos para obtener el Gear 5 son los siguientes. Necesitamos el nivel máximo actual. Que es el nivel 3000. Tener desbloqueado ya el Gear 4. Y tener desbloqueado ya el Gear 2. Y muy importante, obviamente, tener la Gun Fruit comida. Si ya cumplen estos requerimientos, nada más necesitan viajar a la nueva isla que se llama Skull Island u Onigashima, como le conozcan. ¿Vale? Aquí en el Second Sea y meterse por aquí en esta parte del templo este, digámoslo así, ¿no? Aquí van a encontrar al Maze Boss V2. Y al derrotarlo van a tener el 1% de probabilidades de obtener el Dragon Orb, loco. Que ese Dragon Orb sirve para spawnear al Dragon Super Boss. Vale, ¿y para qué? ¿Y para qué van a preguntarse? ¿Para qué quiero despertar a ese güey? Pues porque nos va a servir para obtener las Drums of Liberation con la cual podemos empezar a despertar ya nuestra fruta. Y bueno, ¿dónde se spawnea ese mentado dragón, locos? Vámonos a la parte de arriba. Aquí mismo en la isla. Y aquí vamos a encontrar una especie de Totem, ¿vale? Entonces acercamos esto e interactuamos. Y listo, se spawneó el dragón, loco. Espero que no tenga mucha vida porque no sé si voy a aguantar. Ojo, aquí es muy importante que derroten al dragón usando la fruta goma para que les dropee las Drums of Liberation, ¿vale? Al derrotarlo tienen el 100% de obtenerlas y pues vamos a ver cómo nos va ahorita. Y listo, como están viendo ahí en pantalla, al derrotarlo obtenemos las Drums of Liberation, que es esta vaina, ¿vale? Una vez obteniendo la Drums of Liberation, debemos irnos hacia el lado derecho, justo hacia esta isla que está por acá. En esta isla nos vamos a encontrar a Inkur, que es el NPC que nos va a ayudar a hacer nuestro Gear 5. Una vez teniendo estas Drums of Liberation, ya podemos hablarle a este güey, el cual nos va a vender una habilidad por el módico precio de 500.000 belly y 100 gemitas. Recuerden que todo este proceso que vieron, se tiene que hacer por cada una de las habilidades, las cuales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Se tiene que hacer 6 veces. Una vez haciendo todo eso, ya tendrían al máximo su Gear 5 y pues ya podrían presumir por ahí en todo Haze Piece. Y pues bueno, hasta aquí dejamos el video, locos, espero que les haya gustado. Por ahí en los comentarios pueden dejarme sus opiniones, observaciones y alguna otra versión del Gear 5 que les gustaría ver de algún otro juego, ¿vale? Así que sin más, que tengan una excelente nochecita, tardecita, fin de semanita, disfruten de la nueva update de Haze Piece. Y no se olviden de dejar su like por ahí y suscribirse. ¡Gracias!